Mujer invitando porrea, mujer invitando a mi vida ¡Ven cálate con el otro! Y no vuelves a escondida Por ver, vengo a poner el cuerpo Y siéntese mi marido ¡Ven cálate con el otro! ¡Suelta todo y que salga el río! ¡No voy a evitar mi problema! Por favor evitamos el río ¡Desclararte con el otro! ¡No voy a evitar con el otro! ¡No voy a evitar con el otro! ¡No voy a evitar un programa! ¡No voy a evitar un problema! Venga a evitar el río Que vamos a ser contigo No me deja poner cuenta Diciendo a ser primario Me acuerda no con la nota ¿Ustedes pueden ser desvelos? No, 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 no Por favor, delicame un día Me acuerda no con el otro Que vamos a ser contigo No me deja poner cuenta Diciendo a ser primario Me encuerda no con la nota Ay, lleno, ay, lleno Ay, lleno Ay, lleno Ay, lleno Ay, lleno ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estoy yo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo que te has prendido? ¡Suscríbete! 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 ¡Alba yo no siento nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!